Mitos en relación a ellos sin duda han surgido y es por ello que el tema lo tratamos hoy por la mañana y que tiene que ver además esto en el contexto de un congreso internacional, una reunión que se hizo con distintos especialistas en nuestro país para precisamente sacar esos mitos o analizarlos al menos. Estamos con Samuel Durán, quien es presidente del Colegio de Nutricionistas de Chile, para comentar esta situación. Samuel, una pregunta que va en relación a este congreso y a los cuestionamientos que se hacen. Si se hacen estas interrogantes y se presentan, ¿es porque en algún minuto existió la posibilidad que fueran peligrosos? Efectivamente, en los 80 y 90 se habló mucho del tema de los edulcorantes que podrían producir cáncer. Y es más, mucha gente y muchos profesionales de salud todavía creen que los edulcorantes provocan cáncer. Entonces, una de las ideas de esta jornada era un poco sacar los mitos que existían de acuerdo a este tema. ¿Creían porque había alguna relación con la enfermedad? ¿Porque habían ciertos casos que daban cuenta de eso? Lo que pasa es que había uno de los estudios, que es uno de los más famosos, que mostraba una asociación entre el consumo de sacarina y cáncer, igual pasaba con ciclamato. Pero esos estudios se han desmitificado absolutamente y actualmente está descartada la asociación entre edulcorantes y cáncer. Y sacarina, más uno piensa, sacarina, ¿cuánto tiene presencia en el mercado? ¿100 años, más de 100 años? Sacarina tiene 130 años en el mercado. Entonces, si hubiese pasado algo ya lo sabíamos, es imposible no tener esa información. Y además, para que cada uno de los edulcorantes que esté en el mercado puedan ser aprobados, uno tiene que mostrar estudios que son beneficiosos. Por ejemplo, en Chile tenemos aprobado el stevia, tenemos ciclamato, sucralosa, a ese sulfamo de potasio, sacarina y aspartamo. Y todos son seguros, todos los podemos consumir, especialmente las personas que tienen sobrepeso, obesidad, y que quieren tener una dieta saludable y además no quieren dejar el sabor dulce dentro de su alimentación. Sí, Samuel, te quería preguntar justamente, porque el tema cuando se sacó la sacarina, en el fondo de repente se dijo, no, la sacarina es mala, y se comenzó a reemplazarla por el aspartamo, aspartame. Ahí como que fue muy conclusivo y finalmente toda la industria de alimentos reemplazó la sacarina por el aspartamo. ¿La sacarina entonces no era mala como se pensaba? No, no era mala y es más, hay que hacer una precisión. En realidad el reemplazo fue por ciclamato. El ciclamato en Chile fue un poco sacado del mercado, aunque el ciclamato está aprobado internacionalmente. Está aprobado por el Códex Alimentario y está aprobado por la EFSA, que es como la FDA europea. ¿Pero es igual de inocua que el aspartamo? Sí, es igual de inocuo, tal cual, es igual de inocuo, por ejemplo, que el endulzante Stevia. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que ciclamato en los años 60 cayó en desgracia por una posible sospecha de cáncer. Entonces había un decreto en Estados Unidos que cualquier producto que se sospechara que tenía cáncer tenía que ser eliminado del mercado. Entonces cuando se sacó ciclamato y después se comprobó que ya no era cancerígeno, no se volvió a poner porque ciclamato dentro de los edulcorantes es el que menos endulza. Por lo tanto apareció en ese momento ya sucralosa, apareció aspartamo, entonces ciclamato no volvió a entrar en el mercado en Estados Unidos. Y en Chile entró como un desgracia por ese tema, por lo tanto ya casi ningún alimento ni bebida tiene ciclamato, lo que se ocurrió hace 10 años atrás. Ahora, ¿hay diferencias en la capacidad endulzante que tienen estos distintos productos? ¿Pero hay diferencias también en la cantidad de calorías o uno asume que son todos cero calorías? Son todos cero calorías, a excepción de aspartamo que son 4 calorías por gramo. Pero uno dice, bueno, aspartamo es 4 calorías por gramo equivalente a azúcar, pero la cantidad que se ocupa de aspartamo son miligramos, por lo tanto pasa a ser cero. Mira, Samuel, ahora vamos al tema del consumo, porque sin duda también hay interrogantes en relación a quiénes pueden consumir estos endulzantes. ¿No hay restricción o en los menores de edad se recomienda que no, en las mujeres embarazadas? ¿Qué pasa con eso? En el caso de los niños, la recomendación es que los niños menores de 2 años no consuman endulzante. En el caso de las embarazadas, el endulzante se recomienda especialmente cuando hay sobrepeso de sida, que en nuestro caso es como cerca del 70% de las embarazadas. Con respecto a esto, los dos edulcorantes que no se recomiendan mucho, hay que tener precaución, no hay evidencia que muestre que generen daño, es ciclamato y es sacarina porque ambos pasan la barrera trasplacentaria. Los otros no la traspasan, por lo tanto, en el caso de la embarazada. En el caso de niños con sobrepeso o adultos con sobrepeso o obesidad, la recomendación es que lo consuman, ya, asociada a una dieta saludable. Hay estudios que han mostrado que personas que hacen dieta con edulcorantes, por ejemplo, una dieta más, la bebida con edulcorante, un jugo con edulcorante, la dieta es mucho mejor llevada a cabo que una dieta sin edulcorantes, porque mucha gente está acostumbrada, nosotros tenemos una sociedad que está acostumbrada al sabor dulce, entonces sacar el dulce del día a día complica a muchas personas.